Lens TV Lens TV Sin fronteras Lens TV Muy buenas noches, bienvenidos A Platiquemos 2.0 Gracias por acompañarnos Nos agarraron acá en la movida Pero como siempre es un gusto recibirlos en este espacio digital En el que tenemos grandes invitados Siempre en diferentes ámbitos La música, el arte, la cultura, la política La ciencia, la educación Pero hoy quiero invitarte a que compartas Esta transmisión y que interactúes con nosotros Porque no tenemos solamente un invitado, tenemos varios Así que estén muy pendientes De este gran programa que inicia Aquí a través por supuesto de Lens TV Entonces, quiero invitarlos también A que visiten todas nuestras plataformas Todas nuestras redes sociales Y bueno, pues como ustedes podrán ver Aquí a mis espaldas ya se encuentra con nosotros La rondalla Recuerdos de Zacatecas Que nos estará acompañando en la parte musical Y para empezar Sin más preámbulo Los dejo con ustedes La rondalla Recuerdos de Zacatecas La rondalla Recuerdos de Zacatecas Cuando no estés a mi lado Cuando ya no estés aquí Yo que sentí en un sol No habrá vida para mí El recuerdo De tus besos De tu pelo y el dolor Esa sonrisa caldita Son las cosas que amo yo Cuando ya no estés aquí Cuando ya no estés aquí La luna no brillará Cuando ya no estés aquí Las aves no cantarán Mi amor Dime, dime por favor Dime, dime por favor Que esto nunca pasará Que el recuerdo de tu amor Para siempre vivirá Si tú te vas Mi corazón será contigo Y este amor que siento yo por ti Jamás nadie lo podrá borrar Porque tú eres para mí Lo más hermoso de este mundo Esa mirada Y esa sonrisa tuya Son las cosas que más Amo yo de ti El recuerdo De tus besos De tu pelo y de tu cor Y esa sonrisa tuya Y esa sonrisa tuya Son las cosas que amo yo Cuando ya no estés aquí Cuando ya no estés aquí Las aves no cantarán Mi amor Dime, dime por favor Dime, dime por favor Que esto nunca pasará Y el recuerdo de tu amor Para siempre vivirá Mi vida Que se escuche fuerte el aplauso Para nuestros amigos De la Ronda de Recuerdos de Zacatecas Con esto arrancamos Platiquemos 2.0 por supuesto Por Lens y B Pero antes de continuar con ellos Y platicar sobre sus grandes proyectos Pasamos del otro lado del estudio Con nuestra amiga Marlene Que nos tiene grandes invitados Muchas gracias Ay perdón Se me olvida que el micrófono Lo tengo acá en la mesa Pues bueno La verdad es que con Excelentes invitados Estoy muy contenta Porque la verdad es que En Zacatecas Estamos hoy día Muy puestos con la camiseta Para seguir apoyando A la sociedad Y es el caso De la obra de teatro Cepillo de dientes Tenemos aquí Antonio Rocamontes Que es el director De esta obra Y a Mayrani Lira Actriz principal Pero bueno Bienvenidos Y platíquenos Por favor Qué onda con este proyecto Por qué Cepillo de dientes Se une a esta causa Y de qué se trata Bueno pues Muy buenas noches Gracias por la invitación Queremos platicarles Un poquito Que la compañía artística La compañía universitaria De artes escénicas Pertenece a la Universidad Autónoma De Zacatecas Esta compañía Se formó Este año Echa a andar Con Echa a andar El proyecto Precisamente con este montaje Con el cepillo de dientes Esta compañía Nace en la licenciatura En artes De la UAS Quiero platicarles Que bueno La licenciatura En artes Tiene poco tiempo Tenemos ya Tres generaciones De egresados Pero bueno Viene empujando Y viene desarrollando Actividades Artísticas Culturales Muy intensas Y uno de los proyectos Importantes Que consolida Y que da Plataformas Sobre todo Para los estudiantes Para los alumnos Para la gente Que está trabajando En las artes escénicas Pues es la conformación De esta compañía Universitaria Y este primer proyecto Que es El cepillo de dientes Pues bueno Es un montaje Que generosamente Nos autoriza El autor Que generosamente Nos permiten Los derechos Aunque ya no Ya no existe Ya no vive El autor Jorge Díaz Era chileno Pero él generó Un movimiento teatral Muy importante Desde Chile Y es un dramaturgo Que legó Mucha obra Esta En particular El cepillo de dientes Es una comedia Es una trágica Comedia Del absurdo Que maneja Un tema Muy interesante El cual ahorita Nos va a platicar Mariana Amairane Pero bueno Yo les platico Este marco Contextual Este propósito Pues De construir La compañía Universitaria Y de generar Proyectos Hacia la comunidad Entonces Estrenamos la obra Por ahí de junio Se viene presentando En distintos foros Ya fuimos por ahí A Durango Ya estuvimos en el Teatro Calderón Y la Asociación Zacatecana De Esclerosis Múltiple Se acercó a nosotros Nos pidió El apoyo Nos pidió La colaboración Y bueno De parte de la universidad Que es una de las labores Una de las funciones De servir a la comunidad De Ahora sí que De transmitir Los conocimientos Y además Compartirlos Es que Se está Se va a presentar El día de mañana La obra Del cepillo de dientes A beneficio Precisamente De esta asociación civil Que Pues también Trabaja De una manera Muy generosa Para Para poder atender Esta problemática Social Y de salud Pues muy interesante Porque bueno Evidentemente Es una obra También Pues muy entretenida Muy buena Y que Afortunadamente Aprovechando Que ustedes Tienen Ese Empuje Y esa Aceptación Dentro del público Zacatecano Con esta obra Pues van a hacer Esta labor Muy buena Para la asociación De esclerosis múltiple Que bueno En esta ocasión Requiere la ayuda Y que está genial Que tengamos la oportunidad De ver Yo quiero que me platiques Un poquito más Acerca de Este proyecto Y bueno Que me digas Cómo podemos También contribuir Nosotros Para poder asistir Ir a verlos Ir a verte Actuar Y que Nos digan Cómo podemos Contribuir Nosotros Para poder estar ahí Buenas noches Muchas gracias Para el espacio Y pues la obra Es una trajecomedia Como ya lo dijo De lo absurdo Es muy divertido Son dos Solo dos personajes El conflicto Se desarrolla Entre ellos Es una pareja Pues que ya está En la cotidianidad Y es muy divertido Ver cómo reinventan Otros personajes Y tratan de salir De la rutina Es el día de mañana En el Ramón López Velarde A las siete de la noche Y pues apoyar Estamos A las siete de la noche Oye pues súper bien Nada más que sí Vení súper abrigados Porque la verdad Es que nos atacó el frío Que bueno Me dicen que parece Como uno de nieve Desde que entré Casi que si yo Si vengo preparada Pero bueno Hay que venir A ver buen teatro Este Es a las siete de la noche Está aquí Con los vecinos En el Ramón López Velarde ¿Cuánto están Cobrando el acceso? ¿Cuánto es la aportación Para apoyar a estos chicos? Una cooperación De cincuenta pesos Una cooperación De cincuenta pesos Por cierto Les queremos decir Que todavía tenemos Cinco cortesías Para quienes estén Interesados en asistir De que dices Bueno Yo voy Ya tengo un pasecillo Y además Pues puedo Me puede salir Como al dos por uno Entonces manden Su screenshot De esta entrevista Mándenlo en box Y pues automáticamente Ya tendrán por ahí Este su pase Para que vayan a ver Esta obra Del cepillo de dientes La verdad es que Muy interesante Es una obra Que se antoja ver El público Específicamente dirigido Pues ya mayor de edad Es para adolescentes Y adultos Para adolescentes Y adultos Yo creo que es una reflexión Muy interesante Y que nos va a A lo mejor Nos va a mover Un poquito el tapete Porque nos vamos A ver reflejados Además Nos vamos a ver reflejados Porque bueno En la cotidianidad Del matrimonio Creo que pasan Muchas cosas Ay no digas eso No, no pasa nada Entonces Entonces todo está normal Todo pasa No, va a haber Los vamos a ver ahí Con el espejo Vamos a hacer Un ejercicio Muy interesante Sobre todo Porque como decía Mariana El asunto del matrimonio A veces se antoja El nombre es El nombre es El nombre es De la mancadilla Soy de Tabasco ¿Qué? ¿Cómo lo decimos? Para que no No, no Tú dímelo No, pues bueno Reinventar Reinventarse Todos los días Creo que todos los días Nos reinventamos Sí Y así tiene que ser Y así tiene que ser Entonces la obra Pretende precisamente Reflejar eso Por eso decía Que a lo mejor Nos vamos a ver Reflejados por ahí Pero nos vamos a divertir O sea, lo importante Es que vamos Está planteado En un género Muy agradable Muy accesible Y sobre todo Muy divertido ¿Sí? Entonces vamos a divertirnos Un ratito Vamos a relajarnos Fíjense que El teatro Ramón López Velarde Antojaríamos decir Que está muy helado Pero está muy calientito Fíjate Sí, últimamente Que hemos venido Acá a Crusta Se me hace más frío El Calderón Está Bueno, es que Sí, en serio Es que debo decirles Que el teatro Calderón Contiene su clima O sea, tiene siempre Su clima encendido Ajá Porque tiene un sistema De ventilación natural Ajá Entonces está girando Y como no le da mucho el sol Sí Pues entonces Sí está muy fresco Fresco Pero el Ramón López Velarde Está calientito Sí, está como muy acoginado Además Ya como que lo han calentado Como que ya Ya se respira otro ambiente Y vamos a invitar a la gente Que se acerque Que venga Eso Mañana Mañana Los esperamos antes de las siete Y pues bueno Está ya aquí Cerquita Y además se antoja La verdad es que venir al teatro No todos los días Tenemos eventos De este tipo La verdad es que Zacatecas Está retomando también Un poquito Pues el salir Hacer otras actividades Ya nos estamos aventando A hacer cosas diferentes Y bueno La verdad es que ver la obra El cepillo de dientes Además con el impacto Que va a tener De que nuestra aportación Va a poder ayudar Esta asociación De esclerosis múltiple En Zacatecas Pues que mejor Que venir a apoyar Divertirnos un rato Ver una obra interesante Verte en acción A ver qué tal Y bueno Vamos a verla Y bueno La verdad es que Invita a la gente Que se anime Aunque haga un poquito De frío Creo que ya estamos Acostumbrados en Zacatecas Ya nos hacía falta El frillito Y pues ya hay que Empezar a salir A ver obras de teatro Y que mejor Con talento zacatecano Muchas gracias Pues muchas gracias A ustedes Por habernos acompañado Invitadísimos Y bueno Compartan esta nota Para quien está interesado En asistir el día de mañana Pues pueda hacerlo El cepillo de dientes Siete de la noche Teatro Ramón López Velarde A beneficio de la asociación De esclerosis múltiple De Zacatecas Y bueno Muchas gracias Por estar con nosotros Nos vamos del otro lado Del estudio Con Anuar Que nos tiene más música Con la rondalla Así es Marlen Muchas gracias Pues ahí tienen esta opción Para disfrutar del teatro Hecho aquí en Zacatecas El cepillo de dientes Y que mejor Que contribuir a esta causa A favor de nuestros amigos De la asociación zacatecana De esclerosis múltiple Ahí muy atentos A esas cortesías No deje ir esa oportunidad Y yo no voy a dejar ir La oportunidad De platicar con mis amigos De la rondalla Recuerdos de Zacatecas Que hoy nos acompañan aquí A mí me encantan Los programas Que tienen música Aquí en Lens TV siempre nos ponemos felices Contentos Porque hacemos montón ¿Cómo están? Platíquenme un poquito Acerca de esta rondalla ¿Cuándo es que inicia? ¿Cómo es que estamos el día de hoy acá? Esta rondalla inicia hace cinco años Por el motivo de que un compañero Aquí presente Ismael Cumplió sus bodas de plata Y se reunieron para llevar serenata Y a partir de ahí surge la idea De formar este grupo Esta rondalla A ver Ismael Tú fuiste el causante De que se iniciara esta rondalla Así es, así es Lo que pasa es que Pues llegaron los mis 25 años de boda Y como no quise hacer algo tradicional Algo diferente Que hicimos Ya junté a mis compañeros Aquí a Oscar Que está aquí detrás de nosotros Lo invité Y ahí empezamos a tocar Juntamos cinco personas Y decidimos Bueno la idea fue de él De seguirla De seguir la rondalla Y hasta ahorita Ya tenemos cinco años Cinco años cuatro meses Para ser exactos Cinco años de que inició este proyecto Y los hemos visto En muchos lados Por ahí yo los recuerdo Que estuvimos por ahí en radio Si no me equivoco Y disfrutando De su música Pero entonces Desde que iniciaron Es el mismo Los mismos integrantes Hubo más personas Que se fueron sumando Ahí quien ya salió ¿Qué pasa? Ya nos fuimos sumando Empezamos cinco personas Que tres de ellas Ya no están con nosotros Bueno Por X motivo Se fueron Ya después Uno le invitó a otro Aquí a Alex Lo invitó a él Alex invitó a otro Y ya nos fuimos invitando Y ahorita somos nueve Muy bien Y hacia dónde vamos ¿Cuál es el repertorio Que traemos En este proyecto? Bueno Este proyecto Como su nombre Lo dice Rondalla Recuerdos De Zacatecas Busca rescatar La música Del recuerdo Aquellas canciones Que incluso Mucha gente No se imagina Que una rondalla Puede interpretar Traemos diferentes Canciones Por ejemplo De los Beatles Por ejemplo De Trío Por ejemplo De Rondalla Obviamente Canciones para enamorarse Canciones para enamorados Creo que La idea es Ir rescatando Canciones Tenemos canciones De los años 30 De los años 40 Entonces Este Queremos Que esta tradición Perdure Que no se pierda Y bueno Tratar de Que la gente Retome otra vez Esta tradición Pues sin duda Estos recuerdos Es importante Traerlos a las nuevas Generaciones Porque Cuantos no se enamoraron Con una rondalla Cuantos no se casaron Con una rondalla Cuantos no se dejaron Con la música De una rondalla Y es bueno Compartirlo Porque la música Es universal Y trasciende En todas las etapas De la historia Y es bonito Que ustedes Empiecen a compartirlo Los arreglos Las versiones Que ustedes manejan Cómo es que las van preparando Tenemos una Una mística Que se puede llamar así Escuchamos una canción Nos gusta Y tratamos nosotros De descomponerla Bueno Es una manera De decir Que le ponemos El estilo propio De la rondalla Porque por ejemplo Una canción de los Beatles En rondalla Pues como que Dicen Una canción por ejemplo De trío En rondalla Una canción Ranchera En rondalla Entonces nos divertimos Nos divertimos Tratando de hacer Arreglos sencillos Arreglos también Que a la gente Le agraden al oído Y es bonito Dejar volar La creatividad La imaginación Y poder crear Estas nuevas versiones Que se escuchan Diferentes Son piezas ya conocidas Pero que también Ustedes le van poniendo Ese sello Que es característico También de recuerdos De Zacatecas Ismael Yo también Te veo muy inspirado También en esas Intervenciones poéticas En los interludios De cada melodía ¿Cómo te inspiras? No pues Ya lo traigo De nacimiento No lo que pasa Es que Son inspiraciones Porque pues A muchas cosas Las pongo yo Una que otra Que las reen las canciones Pero casi la mayoría De todas las que saco Las voy sacando Las voy sacando Las voy sacando Hasta que queda Y pues son inspiraciones Mías La mayoría O sea que Ahí está uno de los sellos También que le da A esta rondalla Recuerdos de Zacatecas Y que eso hace El paquete Todo incluido Que eso deleita El oído De quien los escucha Y de la gente Que lo sigue Tenemos redes sociales Donde los puedan estar siguiendo Donde los puedan contratar Los puedan estar convocando Sí, tenemos En Facebook Tenemos la página Rondalla Recuerdos de Zacatecas Ahorita nada más Y pues bueno Tenemos también Algunos teléfonos Donde nos pueden Nos pueden contactar Y también quiero Hacer una Una Puntualización En esta rondalla Utilizamos Mandolina La mayoría De las rondallas Que se conocen Pues nos utilizan Mandolina Como en Guanajuato En las estudiantinas Que usan pura mandolín Entonces eso también Le da un toque Distintivo A lo que es Los requintos Las armonías Y bueno Quisimos dejarla Porque creemos Que le da un tono Pues aparte Que es muy agudo También muy melodioso Así es Pues que maravilla Escucharlos Y bueno Pues la gente Que nos está siguiendo Platíquenos Que historia Tienen con alguna Rondalla Que pieza Les gustaría Que ellos Interpretaran O alguna pregunta Que les quieran hacer Lo pueden hacer Sin problema Alguno a través De los comentarios Aquí en esta Transmisión Y bueno Vamos a continuar Platicando más Con ellos Más adelante Quiero escucharles Otra melodía ¿Cuál será? La siguiente melodía Se titula Siempre te amaré Ahí les va Siempre te amaré Rondalla Recuerdos De Zacatecas ¡Vámonos! Recuerdos Solo han quedado De nuestro amor Detalles Que nunca olvido Fueron testigos De aquel amor Te fuiste Nunca explicaste Por qué razón Por qué razón Ni pienso Que encontraste En otros brazos Nueva ilusión Te fuiste Sin saber Sin saber Cuánto te amaba Pues sin ti No valgo nada Eres todo Eres todo Eres todo Para mí No habrá Quien Quien inspire Quien inspire Quien inspire Mis canciones Quien calme Los temores Que me quebran Que me quebran Que me quebran La fe Una lágrima Que no lloré Un beso En el que mi vida Mi vida Y todo Te dio Partiste Y nunca llegaste A saber Que cuando te fuiste Se fue mi amor Contigo Dejándome Vivir Sin ti Amor mío Te fuiste Sin saber Cuánto te amaba Pues sin ti No valgo nada Eres todo Para mí Adiós Siempre te estaré esperando Con tus besos Aguardando Porque siempre Te amaré Porque siempre Te amaré Porque siempre Te amaré ¡Bravo! ¡Wow! Pues felicidades chicos La verdad es que bueno Que buenas rolas Bueno si hemos estado Con muy buena música Y bueno aprovechando Que están ellos aquí Que van a seguir Acompañándonos Aquí en Platiquemos 2.0 Pues les cuento Que este fin de semana Me voy a ir A CERS Porque ya ven Que es el buen fin ¿Verdad? ¿Sí sabían? ¿Verdad muchachos? ¡Ay! Estoy pero súper emocionada Porque déjenme decirles Que se adelantan Al pre-fin Y van a tener Hasta 4 días De descuento Del 12 al 15 de noviembre Hasta el 50% De descuento Y habrá bonos De más 20 Es decir Del 50% Que ya tienen De descuento Todavía habrá Un 20% adicional ¿Y qué creen? Se pueden llevar La tarjeta Porque habrá 6 meses Sin intereses Chicos ¿Ya están listos Para ir a surtirse Al buen fin? Claro Pues sí Yo ya estoy súper puesta Vámonos al CERS Este buen fin Que ya empieza Y bueno Vámonos con Anwar Que del otro lado Del estudio Tiene a unos invitadasos Que también vienen A invitarnos A tener un buen fin Así es Pues ya listos Para ese buen fin Y qué mejor que seas Para poder aprovecharlo Y yo aprovechando También la visita De nuestros amigos Karina, Daniel Que están el día de hoy Aquí para hacernos Una invitación ¿Cómo están? Ya los extrañábamos Por acá Pues muy felices De estar aquí otra vez En Pratiquemos 2.0 Con este frío y todo Pero aquí se siente Un calor de hogar Verdad Aquí ya nos pusimos románticos Ya nos pusimos Muy ad hoc En descuento Exactamente Muy dadivosos Y lo que sigue ¿Verdad? Claro que sí Pues qué padre Estar de regreso La peque que ya no nos había invitado Es que esa peque Se nos emociona Se nos va por otro lado Como no cantamos Como dice una cosa Dice otra A ver Lo que no sabía Es que sí cantan Adelante Sí ¿Cuál quiere? Médica de su ronco pecho Sí cantan Pero la invitación Para su evento Andan ahorita Con muchos proyectos Los veo muy activos En redes sociales De que les está yendo Muy bien Hacen una excelente mancuerna Pero platíquenos ¿Qué andan haciendo? Ay Anual Pues ahorita Venimos a platicarles De nada está dicho ¿Nada está dicho? Así es A ver ¿De qué se trata eso? Es un congreso nacional De imagen y relaciones públicas Sí nos encanta el nombre Nada está dicho Lo estamos titulando así En su primera edición Y por supuesto Que estamos muy contentos De traerlo Y presentarlo aquí Para ustedes Y para todas las personas Que lo siguen Con la única intención De que vivan Este congreso Para que a través De los temas Que se desarrollen Puedan encontrar Un poco más De todo ese plus Que tenemos agregado Que aprovechen Pues este congreso Que se va a poner Súper interesante Por ahí están viendo En las imágenes Toda la información Que necesitan Acerca del congreso Pero les quiero mencionar Que son siete conferencias Por expertos Por gente mexicana Que la está haciendo En grande en el extranjero Y que pues Sabemos que es primordial Promover el talento mexicano Y traerlo a Zacatecas Para generar estas herramientas De crecimiento Pues es nuestra labor En esta edición del congreso Como ves Dani Ya no nos dejó Ya nos vamos Bueno ya nos vamos Pásale No es cierto Platícanos Porque yo veo el título Que es profundo Yo me quedé así Cuando les pregunté Previo a la transmisión Les digo ¿Cómo se llama su evento? El congreso Que van a invitar a la gente Y dice Nada está dicho aún Y me quedé en shock Literal Es que nada está dicho Anuar Nada está dicho En la vida En la imagen En las relaciones públicas Que es nuestra área Ahorita Que nos compete Pero todos somos profesionales Y somos personas Para empezar Todos somos seres humanos Y sabemos que los cambios Son parte de la vida Entonces tenemos Esta responsabilidad De estar preparados Para esos cambios Y qué mejor Que de la mano De los expertos De aquellos que ya Invirtieron en esta Profesionalización Y sobre todo Que te pueden dar Por ahí Ciertas guías Y direcciones Para que lo lleves De una mejor Y sobre todo Asertiva manera Pues qué excelente Oportunidad Para la gente Aquí en Zacatecas De que pueda Abrir toda esa Esa visión Ese panorama Sobre qué hacer Cómo hacerlo Y de dónde Sacar recursos La creatividad Que también es parte Importante Que la gente Le sea Yo he topado Mucha gente Que dice Yo no tengo creatividad Entonces si le buscamos Todo el mundo Tenemos esa creatividad ¿Cierto? ¿Cómo resuelves Diario tus problemas? Exactamente Simplemente para poner A los pretextos Ahí sí Y que llegue tarde Porque pasó esto Pasó lo otro No hice esto Por eso Y ahí hay creatividad Nada más que está Mal encauzado Exactamente Por eso traemos Siete temas Que todos son Creo igual de importantes Para sobre todo Llevar un liderazgo De conciencia Digo independientemente De lo que nos dediquemos A lo que hagamos Desde lo más elemental Que es un hogar Alguien nos observa Alguien se dirige Atrás de nosotros Y alguien sobre todo Ejecuta ese ejemplo Entonces Hay siete temas Que nos pueden ayudar Y aportar mucho A la vida Y en recursos Para nuestras próximas decisiones Hacerlas un poquito Pues más certeras Más encaminadas Y sobre todo Más positivas Porque Eso es lo que queremos Sobre todo En el objetivo Del Congreso Quererles dar esta herramienta A los que las quieran Bastante interesante Qué bárbaro Por eso tenemos que decirles Cuáles son los temas Claro que sí Aquí lo estamos viendo En pantalla Exactamente Es todo el 30 de noviembre Vamos a tener la oportunidad De estar revisando Estos siete temas Arrancando con Programación Eurolingüística Para tu liderazgo Y sobre todo Para que se aplique En tus relaciones públicas Para que aprendas A hipnotizar Luego Me gusta como Profundizar un poco En el tema Porque la gente Lo ve así como de plano Y tal vez Estas palabras Les lleguen hasta chocar Sin embargo Lo hacemos día a día Y quiero como que Dejar muy en claro Que en este tema Vamos a aprender Cómo ser tan disfrutables Para la gente Con la que pasamos Con la que pasamos Ese tiempo Esa va a ser La primera conferencia Y luego la segunda Conferencia que tenemos Ese día Cari Esa es la de todo Lo que decimos Cuando no hablamos ¿Qué es? ¿Qué dices cuando no hablas? Exacto Todo lenguaje No verbal Que para mi gusto Creo que estaba un poco Ya muy desaprovechado Y no nos damos cuenta De que a veces decimos Voy a ir a la reunión Mejor me quedo calladito Aquí en la esquina No digo nada Y ya todo lenguaje No verbal Está dando una comunicación En colores Texturas Muecas Posición Todo, todo, todo Está comunicando algo Y pues qué mejor Que Hildeberto Martínez Nos platique Cómo lo podemos aplicar A nuestro beneficio Por ejemplo Como Alan Sí Que siempre llega Se va ya al rincón Y hasta que no viene El pueblo Donde no pasa nada Él se integra Ajá Pero eso ya Y nosotros como seres humanos Interpretamos Exacto Siempre Siempre estamos interpretando Entonces si ya está Habiendo una interpretación Pues hay que manejarla A nuestro Por favor Digo Si tenemos estos recursos De hacerlo Pues por qué no hacerlo Y después viene Nuestra presidenta De AICI Que es la Asociación Internacional De Consultores de Imagen Donde ella nos va a platicar Cómo llegó a ser ella Cómo sí implica Un reto Llegar a ser La presidenta De una asociación A nivel globalmente Reconocida Pero en todos los ámbitos No sólo lo profesional Todo lo que nos lleva Desde los riesgos Las pérdidas Las ganancias Todo eso Entonces ella está Muy comprometida Con nutrir Y sobre todo Inspirar Esas aspiraciones Personales De decir Yo pude Si Mónica Bravo Pudo Todos podemos Oye qué padre También tener esas referencias Esos casos De éxito Así es Para poder también Emprender el propio Decir Ella tuvo este camino Ella sucedió Puso estos elementos A favor Aprendió de estos otros Y a partir de ahí También uno empezará A hacer su propia historia Su propia trayectoria Definitivamente Y creo que en este tema Que es tan inspiracional Realmente acercarte A esa posibilidad De realizar tus objetivos De alcanzar tus metas Y aunque suene un tanto romántico Es real Porque al final de cuentas Son personas trascendiendo Que eso es lo que queremos Dejar como Muy a la mano De las personas Que todos lo podemos hacer Que claro que es difícil Pero por supuesto Pero que encontremos Esa motivación Que sigamos adelante Por muy grandes O por muy pequeños Que puedan ser Nuestros sueños Pues tratar de concretarlo Siempre con esa visión De que dejemos el lado De si se puede Como esa falsa porra ¿Verdad? Sino sentirlo Como una realidad Y no hacerlo Este tema claro Con Mónica Bravo Pues nos ofrece Ese conocimiento Sí Y pues bueno Si seguimos Con el tema De reputación online ¿No? Que hablando De que estamos ahorita Por ejemplo En una red en línea Que estamos llegando Exponencialmente A muchos lugares Pero de qué manera Lo estás haciendo ¿Con qué objetivo? ¿Con qué te están ligando? ¿Qué es lo que estás compartiendo En tus redes sociales? ¿Por qué lo estás haciendo? Entonces Humberto Gutiérrez Que es un máster En esta área Tiene aparte Cabe mencionar Que es muy joven Es uno de los consultores Más joven A nivel latinoamérica Y muy exitoso Por ahí Él se la pasa Ahora sí que De avión en avión Dando conferencias Alrededor del mundo Y va a estar en Zacatecas Entonces por ahí Tuvimos hace dos Tres días Una chica que nos compró Un boleto Y me dijo Oye no inventes O sea yo lo he seguido Así como que he querido Ir a Monterrey O a Ciudad de México A verlo No se me ha dado Y cuando vi Que iba a venir a Zacatecas Dije yo voy Y cuando vi el precio Dije esto cobran Por él nada más En otras ciudades Entonces van a estar Otros seis Conferencistas De la talla Igual internacional Entonces tengo que ir Y bueno Humberto Gutiérrez Va a traer ese tema De reputación online Y pues enseguida Estará Coca Sevilla ¿Verdad Dani? Claro que sí Coca Sevilla Nos va a presentar El tema de persuadir En tus relaciones públicas Que hay que aclarar Que persuadir y manipular Son dos cosas Totalmente diferentes Para lograr Generar esta persuasión Cuando estamos convenciendo A alguien de que haga algo O por qué debería Como de hacerlo Pues es importante Tener bien presente Todo el tema De la ética Como el ganar Ganar Debe de prevalecer En las relaciones públicas Para que se fortalezcan Y sobre todo Para que trasciendan Para vestir con impacto Tu presencia En donde estés Y donde quiera Que estés haciendo Tus relaciones públicas Pues te permita Llevarlas Como con ese buen hilo A través de la persuasión Por supuesto Lograr conseguir Tus objetivos Pero también Afianzar Esas estrategias De equipo Con las personas Que tú estás Cerca O conviviendo Sí Y además Anuas Te quiero platicar Que Coca Sevilla Es una de las 15 A nivel global Que tiene todas las certificaciones Como consultora De imagen integral ¿Qué tal? Eso habla de la calidad De evento Que tenemos aquí En Zacatecas Y que no podemos dejar De pasar esa oportunidad Así es Porque nada está dicho No sabemos si va a ser La primera La última Esperemos que no Porque esto queremos Que se haga cada vez mejor Pero seguramente No van a ser los mismos Siete en la próxima edición Va a cambiar Entonces Vendrán más ediciones Pero una como esta No volverá Y si no ve esta No está presente en esta Las que sigue Se le va a perder La secuencia Así es Y fíjate Que después de ella Viene un tema Que hubo Quien nos dijo Que Zacatecas No está preparado Para una conferencia De este tipo Yo creo que sí Estamos preparados Pero no lo sabemos Hasta que lo vivimos Entonces esta conferencia Se llama Tu sexualidad Y tu imagen Como si tu sexualidad Impacta En todos lados Pero más allá De tus preferencias O las prácticas Que tú hagas Sino Que es de la piel Para adentro Y que es de la piel Para afuera Que me corresponde O sea Apropiate de tus decisiones De tus gustos Y por favor Dejemos de un lado Quizá Algunas cosas Que ni entendemos Ni sabemos Y ya estamos juzgando ¿No? Entonces Primero Documentémonos Enteremonos De qué manera También se está Aplicando De una manera Más positiva La sexualidad Con tu imagen Y como si tenemos Un impacto Sí o sí También por ejemplo Esta parte que se da Mujer Hombre ¿No? Que si las mujeres Contra los hombres O sea No somos uno Contra el otro Somos Yo creo que todos Somos seres humanos Más allá de lo que Queramos decir Que somos O nuestros gustos Entonces Maximino Jiménez Que es un educador Sexólogo Terapeuta Genial Nos tiene esta conferencia Preparada Especialmente Para este congreso Ahora nos traen Un contenido Pues amplio Y que impacta Frutti frutti Exactamente Y luego ¿Con qué seguimos? Claro que sí Vamos a cerrar Con una conferencia Muy muy especial Que logra Englobar Todos los temas Anteriores Como en un punto Como llevado a la cereza Del pastel Digamos Está a cargo De Ceci Chalita Una consultora De imagen De Guadalajara Y ella nos va a hablar Sobre imagen Tu pasaporte Al éxito Como nos guste O no Sí o sí Vendemos a partir De la imagen Tú siempre estás Creando juicios De valor Y desarrollando Juicios de verdad A partir de la apariencia De alguien Si te gusta Cómo se viste Si te gusta Cómo hablas Si te gusta Cómo se comunica Con los demás Cómo se comporta Ahí ya estás Como generando Ese nicho de mercado Y entonces Es interesante Crear una estrategia Que te ayude A desarrollar Tus objetivos O tus metas De manera más plena A través de la imagen Que cabe destacar Que la imagen No solo es la apariencia Se trabajan Tres elementos Apariencia Comunicación Y comportamiento Entonces todo es integral Y a partir de ello Es que las personas Empiezan a poner En primer plano Sus rasgos de personalidad Porque ojo La imagen No es solo Vestirte bien La imagen Es vivirte real Para los demás Generar esa credibilidad A partir De esa imagen Que tú tienes De que sí conectes Porque de nada Te sirve verte muy bien Si tus rasgos De personalidad No están reflejados En esa primera persona No hay congruencia Exactamente No hay congruencia No va a haber coherencia No va a haber credibilidad Y así pues Es como Este 30 de noviembre Vamos a vivir Las conferencias Pero no solo Hay este día De elaborarla Porque ya nos han dicho Oye ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Sí, sí, sí Oye, sí Dijeron que buen fin Tiene que ser buen fin Por ejemplo Por ejemplo Suéltalo, Miran Ok, pues el día Jueves 29 de noviembre Tenemos un foro nocturno Este, por ahí van a estar Checando el foro nocturno Es la oportunidad De estar más De cerca Con los ponentes Con nuestros especialistas Pero conociendo El lado más humano ¿Crio? No creo Estoy seguro Se siente en las calles La gente de Zacatecas Se está optando Por cosas nuevas Ya lo decían Auténticas Sí, exacto Que se sienten tan reales Que las puedes vivir Que están muy cerca de ti Pero que definitivamente En este foro nocturno Vamos a tener la oportunidad De contar con una gran moderadora Para que nos ayude A descubrir un poco A través de la personalidad De ellos Como No el éxito Está escrito igual Para todas las personas Todos tenemos una historia Bien diferente Por ejemplo Si Anuar fuera uno De nuestros ponentes Sería Anuar ¿Cuál es tu mayor miedo? Ah, verdad ¿Quién no quiere escuchar El lado humano Donde está Conectado Y él va a decir Y ahí va a abrir Aquí el tema Y ahí va a llorar Pero bueno Eso es algo De lo que ustedes Pueden encontrar Dentro de Exacto Y qué es lo que Se debe de buscar Sí, y además Se le pasó a Dani Mencionar Un área muy interesante Que va a haber mixología Y va a haber Carta de vinos En este foro nocturno Sí Ahí está Pues fíjense Qué oportunidad Tan grande Tenemos en Zacatecas De disfrutar De este gran congreso Recuerden por favor Las fechas Horarios Costos Para invitar a la gente Y que esté muy atenta Ahí Claro que sí Será el 29 y 30 de noviembre Actualmente el punto de venta Es cafecito O directamente con nosotros Y tenemos Por ahí dos tipos de entrada Que es el cantera Y el plata Como lo pudieron haber visto En las imágenes Mil doscientos y ochocientos La gran diferencia O la pequeña diferencia Como lo queramos ver Es que un acceso Solo es Más bien Los dos accesos Te incluyen Las siete conferencias La comida fuerte Que de tres tiempos Hay que mencionarlo Que no te vas a preocupar Por los alimentos Y el coffee break continuo Que va a ser ahí En Hotel Hacienda Baruc La sede donde nos vamos a reunir Y Pero eso Solo lo puedes adquirir En cantera Si quieres ir Al foro nocturno Tienes que pagar El acceso plata Porque va a ser Un inversión Un poquito más Y otra cosa Que se nos está pasando Comentar Es que Ese foro nocturno Se va a convertir En un networking Porque todos los asistentes Vamos a llevar Un obsequio Profesional Entonces Si yo soy consultora De imagen Voy a regalar Por ejemplo La primera sesión gratis Y entonces Todos nos vamos a dar Un regalo Y nos vamos a llevar Un regalo Y ojalá Ese de un desconocido Para que nuestros Contactos crezcan Y tonifiquemos Ese networking Que hace falta Para las relaciones públicas Pues ahí está El paquete Todo incluido Ganar Ganar Lo dijo Muy bien Daniel Entonces no deje pasar Esa oportunidad Redes sociales En donde más podemos Encontrar los detalles El programa De este gran evento Claro que sí Está en VITES Que es V Y T E S S E Agencia Imagen Y RP Así nos pueden encontrar En Facebook Y por ahí estamos subiendo Toda la información Y como pudieron haber visto Busquen por ahí Una publicación Donde estamos dando Un pase doble Aquí en Registre Ahora por el Buen Fin Vamos a sortear un pase doble Excelente El Buen Fin anda con todo Y hablando de Buen Fin No se pierdan Este fin de semana Que es el más barato De todo el año Aprovechando y participando En el sorteo Que realiza la Cámara Nacional de Comercio Y Servicios Turísticos En Zacatecas Consumiendo lo local Porque en Zacatecas Si hay Y bien Entonces del 16 Al 19 De noviembre Atentos con este Buen Fin Ganar En este En este sorteo En el reembolso De tu compra Pues excelente Oportunidad Para poder Este Generar Promoción Al Comercio Local Muchísimas gracias Daniel Karina Por acompañarnos Por compartirnos Este Esta invitación A este gran evento Los esperamos próximamente Y estaremos muy al pendiente De lo que suceda Ahí en su congreso Muchas gracias a ti Anuar Muchas gracias a todos Este Ahora sí que Lens TV Siempre Apoyando esto Y pues solo quiero decirles Que trascender o desaparecer Elíjalo a través de su imagen Muy bien Y nada está dicho Aún Nada está dicho Y vamos De aquel lado Con mi amiga Marlene Porque tenemos más música Con la rondalla Recuerdos de Zacatecas Así es Sigo aquí con la rondalla Recuerdos de Zacatecas Y la verdad es que bueno Quisiera leer Algunos de los saludos Que nos envían A través de nuestra Plataforma Y nuestro martes En vivo aquí En B 112 Jesús Pro dice Cántensela De tatuajes Ay Si se la saben Ya vienen con el repertorio preparado Eva María dice Lo mejor de lo mejor Haider Rocher Lo saluda Quetzal Rosales Eva María dice Saludos a la mejor rondalla Alicia Prodice Saludos a la rondalla Cantan muy bien Manuel Salvador Garay Olvera Manda saludos Antonio Rodríguez Metzil Salas Ámbar Gise Raquel Salazar Saludos Moniz Creepy Vodka Ay se ponen cada nombre En Facebook Que luego no me lo puedo leer Saludos a todos los que Nos están sintonizando Al Esparza Lili de Ávila César Manuel Márquez Y bueno por cierto Nos dicen A propósito De que nos estuvieron Visitando por aquí Los de Vitez La agencia de imagen Y relaciones pública Que Que hablen de promociones Y boletos Ya nos platicaron por ahí Y bueno ya quedan ahí Las promociones también De su buen fin Y bueno nos dice Alicia Prodice Que siga la música Por supuesto Y Que nos van a tocar A continuación Bueno ahora vamos a cantar Una canción que se llama El soñador Ay pues un aplauso Para la rondalla Venga ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cómo te puedo explicar? Quiero decir lo que siento Por ti Con qué palabras Te cantaré una canción Y los poemas de amor Que yo escribo por ti No te voy a extrañar Y no te vaya a extrañar Por la que yo quiero estar Aún más cerca de ti Con tantas ansiedad Un soñado Te marchaste cuando más te necesitaba Y nunca me dijiste a dónde Y esos poemas de amor Que escribí para ti Los les en casa Ahí Ahí acostadita en tu cama Cuando te llegue la nostalgia De mi amor Solamente eso te pido Solamente eso Un soñado Un soñado La dama Yo seré para ti Quizás 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 Fuerte el aplauso Para nuestros amigos De La rondalla Recuerdos De Zacatecas Vénganse para acá Vamos a seguir platicando Vénganse Y dejen la La lira Ahorita La retomamos Vamos a seguir platicando Sobre Pues su trayectoria Seguimos En dónde se presentan Qué es lo que viene A continuación Tienen algún proyecto En puerta Qué sucede Acá Bueno Este Ahorita Proyectos en puerta No Tenemos Un Pues un repertorio Que completar Ese es el trabajo Que sigue Y bueno Invitamos también A la A la gente A que escuche Este tipo de música Que es el objetivo De nosotros De promover Este tipo De Sentimiento De que la gente Reviva Reviva Ese Ese pasado Con aquellas canciones Que quedaron En el En el recuerdo En la mente En el corazón Y que son joyas Joyas que vale la pena Refrescar Renovar Y volver A tocar Una y otra Y otra vez Interpretar Porque al final De cuentas Despiertas Esas emociones Esos sentimientos Así es Si no Incluso Ahorita tenemos Una canción Un poco más alegre Un poco más De rítmica Que también Es un Es al estilo Como nosotros decimos De la rondalla De recuerdos De Zacatecas Lo decías Ciertamente Ismael Se va perdiendo Poco a poco Todo ello Y es importante Tenerlo Muy al día Si Aquí se está perdiendo Rondallas Hay pocas Ya en este momento Si son contadas Y nosotros queremos Revivir esto Y darnos a conocer Claro que está Pero si Vean No hay mucha No hay mucha Ahorita Nosotros estamos Ahorita Saliendo Saliendo Y saliendo Y pues espero Que el público También nos apoye Para Para seguir adelante Oye Cinco años Se dice Muy rápido Pero eso implica También un largo Proceso En el cual Ustedes han aprendido Han perfeccionado Han logrado Tener esa cuestión Que les permite Hoy Interpretar De esta manera De poder transmitir Cada una de las piezas ¿Cómo es que ustedes Van evolucionando A lo largo De estos ya Primeros cinco años Que esperamos Sean muchos más? Bueno Algunos de nosotros Con los ensayos Tratamos de ir Mejorando la técnica También algo Que es muy importante Aclarar Todos los que estamos Aquí en la rondalla Somos líricos Creo que Ninguno somos De escuela Estamos Por el simple hecho De que nos gusta La música El placer De la música De la bohemia Y del Del recuerdo Y de convivir También Creo que la música Es un sentimiento Humano Que debemos De mantener Siempre Sí Siempre debe Estar ahí Presente Todo ello Y bueno Algún disco Alguna grabación Que tengan por ahí Bueno Aún todavía No Todavía no estamos En proceso Ahorita Si tenemos Si tenemos Nada más Que hemos hecho Hay pero En casa Pero realmente Aún estudio No hemos sido Todavía Pero Traemos ese proyecto Más adelante Y ojalá Se nos Realice Pues ahí Atentos Productores Aquellos Empresarios Que quieran Apoyar estas Rondallas Para que pueda Tener Ese Ese disco Esa grabación Que ese material Con todo este legado Que es lo que Nos va a ayudar A que trasciendan Y es importante Trabajar Para ello El repertorio Decíamos ahorita Que viene Algo más movidito ¿Qué más tenemos Dentro del repertorio De Rondallas Recuerdos Tenemos La siguiente melodía Es Embrujo Y la Otra melodía Nos va A recordar Alguna sonora Por ahí La sonora Santanera Pero van a ver Que los arreglos De la rondalla Tienen Ese plus Ese plus De nosotros Para que vean La diferencia Entre la sonora Santanera Y la rondalla Recuerdos De Zacatecas Algo Una canción Tradicional De los años 40 Y esperemos Que les guste Diferentes Matices Lo que vemos En ese repertorio Salcamos Una pieza Del baúl De los recuerdos Pero tienen Otra más Actual Y eso también Se vuelve Dinámico Sí Lo que pasa es que No queremos Pues Música Simplemente Que no queremos Abordar Todos los temas Románticos También tenemos Temas Dinámicos Alegres Para hacer una Pues por ejemplo Una serenata amena Ya también depende Cómo nos lo pidan Las personas Casi nos piden Pura romántica Recuerdos De Zacatecas Es para todo Público Y todos Gustos Eso es todo Pero qué dicen Los de acá atrás Están muy serios A ver Háganse para acá También los voy a Les va a sacar Qué dice la familia Cómo es que los apoya Cómo es que dicen Sí váyanse A la Pues sí Tenemos el apoyo Este de la familia Que nos dan la oportunidad De estar aquí Conviviendo Entre nosotros En las reuniones Que tenemos Que hoy Son tres Tres veces por semana Y pues sí Si no aguantan Pues ni mal Es un ratillo Que se aguanten Vale la pena Vale la pena Disfrutar De estos sonidos De estas armonías Que ustedes Hacen saludos ¿Para quién? Para La familia Para la familia Sí Muy bien Muy bien Es difícil Acoplarse Para los ensayos Para poder sacar A flote Cada uno de los proyectos Que tenemos aquí En Ronda Ya recuerdos De Zacatecas Pues como Dicen mis compañeros Todo está En la práctica Todo está En el gusto Que tenemos Por la música Y yo creo Que a partir De eso Es como nos nace Y echarle ganas Nada más No hay de otra Más que echarle ganas Estar muy al pendiente ¿Cómo nos sentimos De formar parte De Recuerdos de Zacatecas? No, pues muy bien Nos fascina Tanto cantar Que la única persona Que nos ha dicho Que no cantemos No ha venido No, no ha venido Existe Existe Hay que decir nombres Hay que No, no Hay que dejarlo así Porque si no ¿Para qué le damos Publicidad Si no quiere Que cantemos? ¿Cómo nos sentimos De formar parte De esta gran ronda? Es una gran alegría Porque bueno A pesar de Que trabajamos muchos Esto lo tomamos Como un hobby Más que un grupo Es un hobby Lo hacemos Con todo el corazón Y con toda la alegría De seguir adelante Como grupo Ensayando Y tratando De perfeccionar La técnica Yo veo que tú Eres el más joven De esta rondalla ¿Es difícil Trabajar con ellos? ¿Quién es tu maestro? ¿O cómo es que funciona? Bueno Yo me he acoplado bien Por la madurez De las personas Que están a mi lado Por los conocimientos Que ya tienen La experiencia Y he tratado De aprender Lo mejor de ellos Para mi persona Muy bien Pues gran escuela La que tienes Dejen Voy de este lado Ahí disculpen Que me ande Atravesando Porque ustedes Están muy serios Están muy escondidos Acá de este lado ¿Cómo nos sentimos El día de hoy? Me siento De lo mejor En esta rondalla ¿Le gusta compartir Con estos compañeros? ¿Son los que le he tocado? Me encanta compartir Y me encanta No sé Las reuniones Amenas Que tenemos En los ensayos Y cuando hay convivencias ¿Cómo es con ustedes? Con la familia Me imagino Que la bohemia No puede dejar De estar presente ¿Qué sucede En esas reuniones? Cuando no es algo Formal Alguna presentación ¿Qué sucede En esas reuniones? Pues Platicamos De nuestros Diferentes Justos Y Pues Convivimos Con Con Nuestra familia ¿Qué les dice De la familia Al verlos ya Pues sí Emprender Toda esta trayectoria Todo este proceso En este proyecto? Pues Pues no Si nos gusta La música Si nos gusta El ambiente Pues nos Apoyan Sobre todo Porque pues Nos ven Que Nos entusiasma La música De divertirnos De esta manera Y Pues sí Como es un Hobby Tenemos Nuestro trabajo Pero De cualquier manera Buscamos Nuestros espacios Para Poder Realizar Nuestro Nuestro sueño De 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 hacer De hacer Música De hacer La música Que eso Es lo Lo Importante Y bueno Mientras Ustedes Se van Acomodando Para Interpretarnos Otra melodía Yo quiero Cederle El micrófono Y las cámaras A nuestra amiga Marlene Del otro lado Del estudio Que ya está Lista Con más Invitados Jóvenes Todos ellos Vamos con Marlene Y Bravo Pues la verdad Es que pura Juventud Hoy día Este Nos han Acompañado También Pues Invitados Importantes Pero sobre todo Invitados Que están Dispuestos A ayudar Y a contribuir A la sociedad Y que bueno De alguna manera El día de hoy Lens TV Pues está Apoyando También A estas Causas Yo le doy La bienvenida A estos chicos Emprendedores De la fundación De la mano Con los niños Ellos son estudiantes De desarrollo De negocios Área mercadotecnia El cuarto Cuatrimestre Y bueno Quiero que me Platiquen De qué De qué Se trata Esta fundación Traen por ahí Proyecto Pero quiero Que me Platiquen Cuál es el Objetivo Qué problema O qué Solución Están dando A alguna Problemática Aquí En nuestra Ciudad Principalmente Pues primero Que nada Muy buenas Noches Muchas gracias Por la invitación Mira pues Como tú dijiste Nosotros somos Estudiantes De la carrera De desarrollo De negocios De la Universidad Tecnológica El estado Zacatecas Somos De la Creamos la Fundación De la mano Con los niños Está conformada Por Zaid Silvia Mi compañera Elena Y yo Servidor Cristo Nuestro Objetivo Con esta fundación Es el Apoyar a los niños Que Están estudiando Actualmente En nuestra Sociedad Vemos que hay Mucha problemática En cuestiones A que nos alimentan Bien A veces No tienen No tienen La atención Adecuada En la escuela Por lo que También nosotros Decidimos El apoyarlos Al hacer una Actividad Altruista De nuestra parte Para que así Ellos puedan Adquirir A una parte De nosotros Y tengan una Motivación Para seguir adelante Estudiar O sea Que vean Que nosotros Somos Un ejemplo Para ellos Porque estamos Estudiando Y queremos Que también Los futuros niños Estén igual Que nosotros Estudiando Vieron por ahí La necesidad Obviamente Supongo que En alguna materia Están viendo esto En algunas materias Están contribuyendo Con esto Hace unos días Vimos como Otra universidad Hacia lo suyo Con Que tuvimos aquí De invitados A Yutzin A Josefina Con su Oncofest Ustedes Ahora la universidad Tecnológica Decide lanzarse Con varios proyectos De ayuda En este caso Bueno ustedes De la mano Con los niños Va a apoyar A una escuela Específicamente Con qué Bueno pues Principalmente Con lo que Lo apoyaremos Es con un Lunchbox Este lunch Principalmente Contendrá Lo que es Un sándwich Una manzana Un jugo Y por supuesto Acompañado De un pequeño juguete Pues esperemos Que sea del agrado De los niños Y de tal manera Que los pueda motivar Principalmente En su educación ¿Por qué decidieron Darles un box lunch Y no un box juguete? Bueno pues Como para que fuera Más en complemento Porque también Es un juguete Ajá O sea Les van a regalar Un desayuno saludable Más un juguete Ajá ¿Por qué regalarles Un desayuno saludable? Pues porque se encuentran En la etapa En la que están creciendo Desarrollando su mente Y pues nos pareció Este Interesante Un lunch Para los chicos Para los chicos Así es ¿Dónde podemos Si alguien más Se quiere adherir A la causa Porque sabemos Que hay algunos Patrocinadores Que están Interesados Y algunas personas Los están apoyando Que supongo Que supongo Algunos han querido Permanecer En el anonimato Que eso es muy loable También O sea no decir Que dieron Porque es Por querer dar Y no necesariamente Por salir ahí En el papelito Este Si alguien más Quiere adherirse A la causa Es decir Para que se hagan Más lunches Para estos niños ¿Cómo le pueden hacer? Sí Efectivamente Para todas aquellas personas Que gusten apoyarnos Que quieran ser parte De este evento Pueden contactarse Con nosotros Desde mi teléfono personal Que es el 499 102 66 25 Oye Y bueno Este Si queremos contactarlos Por alguna red social Algunos de ustedes Este Está trabajando Alguna de sus redes sociales O como los podemos Localizar en redes sociales Sí Podría ser ya Desde red social Cada quien tiene Su red de facebook Personal ¿Cómo estás en facebook? Para que te manden En inbox Estoy como Saeed Cárdenas Para que Ahí chequen mi perfil Y cualquier apoyo Que quieran brindar Para Para realizar esta actividad Es bienvenido Muy bien Este ¿Qué días ¿Qué día es el día Que van a tener su evento? Específicamente Bueno Supongo que tienen Por ahí una rueda de prensa Que nos puedan invitar Para si algún medio También se quiere adherir ¿Y qué día Es el día que van a entregar El box launch? Bueno pues el día Va a ser el 22 de noviembre Este En la escuela primaria 20 de noviembre ¿Dónde está ubicada? Está ubicada en La comunidad de Cieneguitas Guadalupe Zacatecas Ok Este Ahí estaremos apoyando A 50 niños Este Va a haber más asociaciones Pero nosotros únicamente Vamos a enfocarnos En 50 niños Este Y pues ya Este Habrá varias actividades Que estaremos desarrollando Para que los niños Se diviertan un rato Y pues puedan Pues salir de la rutina De estar todo el día Estudiando Y pues Sí Se diviertan mucho Con nosotros Además de que bueno Este Va a ser una buena temporada Para que los chicos Además de tener un lonche saludable Pues puedan tener actividades Diferentes ¿No? Si se diera el caso De que alguien más quisiera Colaborar con ustedes Con más lonches ¿Pudiera ser la posibilidad De que entraran todavía En la actividad? ¿O ya no? Sí, así es Como ya te comentaba Podemos recibir cualquier tipo De apoyo Que estén interesados En hacer esta labor social Pueden contactarse Con nosotros Porque Podemos ayudarlos Siempre de diferentes maneras A los niños Como principal prioridad Pusimos Este Lunch Pero también Realizaremos actividades Y que pueden necesitar Ok Pues siempre El ayudar Va a ser interesante Sobre todo Para los chicos Porque en este caso Pues a ustedes Les toca dar lonches Habrá otras Fundaciones O asociaciones Que darán útiles escolares O que irán a apoyar A hospitales Y que bueno Son tres grupos Los que están haciendo Este Labor Son ¿Cuántas fundaciones? Me parece que son 24 Son varias asociaciones 21, 24 por ahí ¿No? Más o menos Bueno En nuestro caso Van a acompañarnos Tres asociaciones más Tres Y pues vamos a estar Así que complementadas Las cuatro Para esta actividad Para esta actividad En la misma escuela Así es Ah perfecto Pues entonces le va a ir muy bien A esta escuelita Este Apoyar Que ustedes ya estuvieron validando Supongo ahí Las necesidades Que requiere Esta escuela Y que pues va a ser un día diferente Para los que tienen menos Y que pues la verdad Muy loable Que ustedes lo estén haciendo Porque no lo están haciendo De su bolsa Sino están buscando más bien El apoyo El patrocinio Y esperemos pues que tengan Mucho éxito Nos van a platicar después Cómo les fue Claro Esperamos ver por aquí Con la evidencia De que entregaron los lonches Van a tener su rueda de prensa El día 15 de noviembre A las 10 de la mañana En el edificio de rectoría De la universidad Ahí en Cieneguitas En Ciudad Cuauhtémoc En Guadalupe Zacatecas Entonces pues todos invitados Muchas gracias Muchas felicidades Mucho éxito Seguramente les ven muy bien Y bueno ya saben Cómo contactarlos Y si quieren adherirse También a esta Pues bonita actividad Que van a hacer los chicos Pues bueno También están invitados Por lo pronto Nos vamos Con producción Nos vamos Con más música Ay con Anwar Que ya está por allá Preparado Con la rondalla Vámonos Hasta el otro lado Del estudio Así es Marlene Ya estamos acá listos Para despedir el programa Vente para acá Mi querida Marlene Para despedir A nuestros amigos De recuerdo De la rondalla Recuerdos de Zacatecas Que estamos muy complacidos Muy contentos De que nos hayan acompañado En esta noche De transmisión en vivo Por Lens TV Platiquemos 2.0 Desde los estudios Vente para acá Marlene Te estamos esperando Para poder Eso Gracias Por estar con nosotros Hoy en este programa Platiquemos 2.0 La gente nos está pidiendo Los contactos En dónde los pueden Contrastar Hacia dónde Los buscamos Bueno pues Mi número Pueden contactarnos A mi número 492-126-4650 O al otro Que es aquí De mi compañero Alejandro Es el 492-1160-118 Alguna red social Donde los puedan localizar Claro que sí Estamos en Facebook Muy bien Rondalla Recuerdos Zacatecas Y también tenemos Rondalla Recuerdos Zac Arroba Yahoo.com Es su correo electrónico Ay perfecto Porque si estaban Preguntando ahorita Sí que de repente Pues este Para estas fechas También que Se acerca la posadita O el convivio Y que queremos Una música Por relajada Recuerdos ¿No? Música para tus oídos Eso No siempre La banda O la música fuerte ¿No? Se vale también Ponerse romántico Pero ellos también Tienen un repertorio Variado Un repertorio Ya lo estuvimos platicando Que tiene muchas piezas Para poder disfrutar De la buena música De nuestros amigos Recuerdos de Zacatecas Muchas gracias Por habernos acompañado Por haber estado con nosotros No al contrario Este agradecemos A todo el equipo De Lens TV La invitación Estamos Este que no cabemos En nosotros mismos Y este Pues también un saludo A toda la gente Que los mira Que nos mira Y pues bueno Nuevamente agradecer A todo el equipo También A todos ustedes Por su amabilidad Ay a todos los fans Que han estado pidiendo canciones Pero ya venían bien preparados Con el repertorio Pero para la próxima vez Que nos visiten Pues que vengan Con la complacencia Es la primera Pero no la última Exacto Por ahí viene Ya la posada Entonces a lo mejor Ahí los vamos a Ay estaría bien padre Que se vengan A echar buena música Exacto Nos tenemos que ir Le recordamos a la gente Que sigue la programación De Lens TV Ya viene el pueblo No se vaya Porque tenemos No hombre Tenemos harta información Aparte del frillazo Que nos cayó Tenemos toda la exclusiva Usted póngase listo Porque vamos a hablar De muchas cosas Y Alan Viene muy filoso El día de hoy Alan ya está listo Por ahí está Para que contacten Nuestros amigos De Rondalla Recuerdos de Zacatecas Talento loca Y bueno No me queda más Que agradecerles Invitarlos a que compartan Esta transmisión Y que se queden Con Lens TV Yo soy Ano Alvarado Marlen Botello Esto fue Platiquemos 2.0 Los dejamos Con música Con nuestros amigos De la Rondalla Recuerdos de Zacatecas Y el tema En Brujo Ay que emoción Venga Bravo Ser mi vida linda Que es lo que tengo En el corazón Y ya no como ni duermo Sigo pensando Solo en tu amor A muchos Ven a consejar Que te abandones Y que me haces mal Y yo no sé Lo que pasa Que cada día Te quiero más Y todos dicen Lo mismo Que tú me estás Enlocando Que conmigo Estás acabando Que yo ya No sirvo para Que ya no soy Ni mi sombra Que me ves Y no me conoces Que mi mal no tiene El remedio Que ya Yo me perdí Échale Échale Tengo en el corazón Tengo en el corazón Que tú Que tú me estás Que tú me estás Educando Que conmigo Estás acabando Que yo ya no sirvo Para Que ya no soy Ni mi sombra Que me ven Y no me conoces Que mi mal no tiene De remedio Y ella Yo me perdí Que mi mal no tiene Que mi mal no tiene Sin fronteras Sin fronteras Y nos vemos Y no soy Que conmigo Tengo unряд Que mi mal no tiene Y no hay Ud.